Samba, probo, dígale a peón No, no, allí sí, con lo que está Invítalo, invítalo No, no, allí sí, con lo que está Invítalo, invítalo Vienno callo, vienno callo Amo no cume Samba, probo, dígale a peón No, no, allí sí, con lo que está Invítalo, invítalo Vienno callo, vienno callo Vienno callo, vienno callo, vienno callo Samba, probo, dígale a peón No, no, allí sí, con lo que está Dígale a peón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!